hola amigos bienvenidos este vídeo vamos a ver cómo crear un acceso directo para cambiar la resolución de la pantalla en windows 11 es algo bastante fácil vamos a hacer clic con el botón derecho en aquel lugar donde queremos tener el acceso directo puede ser el escritorio o puede ser cualquier carpeta botón derecho vamos a ir a nuevo hacer su directo copiamos este texto ustedes los pueden copiar desde la descripción del vídeo una vez pegado le dan a siguiente aquí yo voy a renombrar esto a resolución ustedes pueden poner lo que más coraje le den le damos a finalizar volvemos a hacer clic derecho esta vez sobre el acceso directo que hemos creado vamos a ir a lo que es propiedades para cambiar iconos ya que viene de configuración general cambiar icono voy a escoger este mismo aplicado acepta si hacemos clic se nos abre directamente la pantalla de configuración donde podemos cambiar la resolución y otra opción de la pantalla vamos a ir un pasito más si queremos agregar este acceso directo a la barra de tareas para tenerlo todavía más a mano se puede hacer botón derecho sobre el acceso directo copiar como ruta de acceso ahora botón derecho vamos a ir a nuevo otra vez acceso directo pegamos la ruta que habíamos copiado antes con las flechas por ejemplo situamos lo que es el cursor a la izquierda del todo vamos a escribir explorer en minúscula después un espacio le damos a siguiente aquí ponemos cualquier nombre le damos a finalizar ahora tenemos otro acceso directo este si se puede anclar a la barra de tareas podemos cambiarle también el icono igualmente botón derecho propiedades cambiar icono aparecen muy poquitos voy a darle a examinar voy a ir a imágenes aquí a la derecha donde dice archivo de iconos voy a poner todos los archivos voy a darle a cualquier imagen pensar una ventanita de aviso ahora me aparecen los que estaban antes estaba voy a escoger este icono aceptar aplicar no acepta ahora este acceso directo sí que se puede mover perfecto ya lo tenemos en la barra de tareas bueno esto es todo muchísimas gracias por la visita espero que tengan un buen día saludos chao chao